¡Hola! Soy Javier y hoy día haremos el tercer capítulo de este tutorial ¡Experimentando en la cocina! Haremos una ensalada simple y sencilla con estos tres frutos, repollo, zanahoria y palta ¡Va a quedar delicioso! Empezaremos picando el repollo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Aplicaremos zanahoria para darle un poquito de color a esto ¡Zanahoria para darle color! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! simple y sencillo en pocos minutos